Sin que necesariamente sea algo novedoso, lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón en lo que respecta a lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. El muy generoso índice de popularidad que mantiene tras cinco años al frente del Poder Ejecutivo Federal y la fortaleza de la marca política de un momento, son elementos que le permiten suponer que la Cuarta Transformación tendrá el control político del Poder Legislativo. Tal y como lo ha anunciado en distintas ocasiones, López Obrador le apuesta a la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para lograr las reformas constitucionales que no ha logrado sacar adelante. No ceja en su intento para sacar adelante la reforma electoral, la reforma del Poder Judicial de la Federación y que el mando de la Guardia Nacional corresponda a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto, el mandatario mexicano está muy al pendiente del actual proceso electoral que convoca a las urnas el primer domingo de junio próximo y, por lo tanto, de la selección de los candidatos a diputados y senadores. Para tal efecto, requiere de al menos 334 diputados de Morena y sus aliados para lograr las dos terceras partes de los 500 legisladores que integran la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Del mismo modo, se necesita de la aprobación de 85 de los 128 senadores en la Cámara Alta para obtener los dos tercios de aprobación que exige la mayoría calificada. Como la ven, les saluda su amigo y servidor Mario Díaz, editorialista y analista político y me pueden seguir a través del portal www.diario-de-matamoros.com y en mis redes sociales. Buen día.